Jesús era sanguinario, era fruto y decidido Que incitaba la violencia, que gustaba ser bandido Tu hermano era lo contrario, él no quería hacer camino Hermanito de mi vida, ya salte de ese camino Llevamos la misma sangre, y yo te quisiera vivo Dirá que si alguien te mata, yo me volveré asesino Jesús no entendió a su hermano, con él le habrá su favor Y en muerte a dos federales, su rabia que ella apreció Su madre lloró de pena, llorándole en la prisión El día que murió su madre, se escapó de aquel presidio Matando a tres esquineros, que atorbaron su camino Sentía el cuerpo de su madre, Jesús se sintió asesino Y un cabito de rodillas, lo mató la federal Que no pudo defenderse, sabía que era su final Con metralleta en manos, disparaba su carnal Mil balas desesperadas, pero me lo orió infernal Que acabó aquella familia, y seis de la federal Los hermanos diferentes, y con un mismo final Música 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 Gracias por ver el video